hola amigos del canal nueva carta recibida de un miembro de la página de cromo repi sería alpáquer 1995 y me manda la carta de vía nueva de la serena badajoz vimos y vemos las cartas que me manda serían de dos colecciones tenemos stickers de catar 2022 y de megacrass 22 23 empezamos viendo los stickers de panini de alemania matias hinter yuta nakayama de japón también de japón maya yosida suiza noat okafor y terminamos con otro cromo de corea goyong yung esto estas son las de catar 2022 y ahora recibo también de megacrass 2022 2023 juan p del gerona yaome costa del mallorca sergio herrera de los asuna también de los asuna manu sánchez y moncayola del rayo vallecano paté cis y terminamos con esta del valladolín oscar plano pues estos son los cromos que me manda alpáquer 1995 de villanueva de la serena badajoz pues muchísimas gracias alpáquer y gracias a todos por venir hasta la próxima